Errores que cometes al pintarte las uñas. Aplicar demasiada cantidad de esmalte y no dejar secar bien entre capa y capa. No cerrar los botes, aunque vayamos a volver a usarlos en un minuto, es imprescindible cerrarlos siempre que no los usemos, para evitar que entre aire se estropee. No aplicar top coat, que es necesario para que se seque antes el esmalte y para sellar la manicura y que no se estropee. Sígueme para más consejos.